Hola chicos, bienvenidos a la entrevista o The Interview Este juego de los mismos creadores es de un juego que jugué hace un tiempo llamado inserte el nombre acá o algo así, yo le puse el mejor juego de tu mamá en tanga o algo así Esto es un juego que básicamente no es un juego, es un juego como psicológico básicamente en el que tenemos que ir a una entrevista y nos van a hacer un montón de preguntas y tenemos que conseguir el trabajo me imagino Pero hay otras cosas alrededor... ¿Qué? Ok Ok Uh, una cajita roja Hay una puerta roja Ah Este juego de terror, no estoy seguro la verdad Ah 24 Por favor, ven y senta en la cajita roja Te atenderemos en un minuto Ok Ah ¿De qué se trata este trabajo? Nadie me explicó de qué se trataba el trabajo Yo, yo solo quiero vender hamburguesas Ok, ¿Dónde me siento acá? Ok No, no me siento acá, ¿En la otra me siento? Ok, ¿Por qué nadie me avisa? No pueden poner un letrero ahí, siéntate en la fucking puta silla roja, ok Hola Eh Eh Hello Toco el botón rojo Uh Ok Hello Adam My name is James and I will investigate a little about you Ok 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 Eh, creo que en una entrevista de trabajo uno tiene que decir la verdad siempre y así que voy a decir que soy derecho Me voy al carajo Me voy al carajo de acá ¿Qué carajo puesto? Ah ¿Qué carajo puesto? Y yo que pensé que por primera vez en mucho tiempo iba a jugar un juego normal Ok Tengo que elegir entre la cajita negra y la cajita blanca No sé que clase de juego psicológico sea este pero voy a elegir la cajita blanca Porque me gusta el agua Fuck Ah Estoy nervioso porque hay fucking alucinaciones por todos lados ¿Cuál es tu fucking problema? Ok, déjenme tomar el agua Uh ¿Qué le pusieron al agua? No 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 estoy tan seguro de si quiero el trabajo todavía Ah, creo que estoy en una entrevista de trabajo y creo que la mejor aptitud para una entrevista de trabajo es obviamente la educación O sea nadie consigue trabajos teniendo amigos a no ser que tengas un amigo muy poderoso pero creo que vamos a elegir la educación Ok Dinero o amor Creo que el dinero no te da todo en la vida o sea el dinero es una parte importante pero a la vez no es nada así que creo que una vida sin amor no es nada así que amor Let's go with difficult ones ¿Puedes preferirías? ¿Puedes preferir la ignorancia y la felicidad o la conocimiento y la tristeza? Aaaaaaah Esto está difícil o sea tenemos que elegir entre ser felices pero ignorantes o sea idiotas o entre ser unas personas muy cultas y saber de todo pero ser unas personas tristes Yo prefiero vivir una vida de felicidad e ignorancia que ser culto e inteligente pero vivir infeliz o sea creo que esta vida no viene a ser feliz así que felicidad Aaaaaah No sé 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 Oh fuck me ¿Qué fue eso? Ok definitivamente estoy empezando a sospechar como que estoy empezando a sospechar que esto no es una entrevista de trabajo normal Como que estoy recién empezando a sospechar que esto no es una entrevista de trabajo normal Como que estoy recién empezando a sospechar que esto no es una entrevista de trabajo normal Next one Murderer Victim Ok tengo que elegir entre ser una víctima o ser el que mata No estoy seguro de si sería capaz de matar a alguien pero también estaría feo recibir una apuñalada y que me maten Eh Creo que si me pongo en el contexto de que la persona a la que voy a matar es mala posiblemente lo haría así que Oh what the fuck Que carajo es este juego Adam, let's see Would you cut your leg for your best friend's life? No Ok Ah, no déjeme pensar Oh Me cortaría una pierna por mi mejor amigo O sea por salvar la vida de mi mejor amigo déjeme pensar en mi mejor amigo Dolería como si no hubiese un mañana pero si me la corto Oh Ok Ay 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 Eso va a doler You are going to jail Don't continue this If someone killed your mother Would you kill him or would you make suffer for her whole life? Ok si alguien mata a mi madre Creo que matarlo sería como muy rápido porque No sé creo que una persona que es una asesina merece sufrir así que lo haría sufrir Aunque no sé si sería capaz de hacerlo yo pero Si tuviese la opción y no tuviese sentimientos probablemente lo haría sufrir Wow What the fuck Mataría a mi madre si me intenta matar pero me dan dos opciones y es sí y sí o sea como carajo voy a decidir que no 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 quiero estar acá Caballero ya no quiero mi entrevista de trabajo ya prefiero morir sin dinero Ah Puedo irme a mi casa por favor ya no quiero seguir acá ¿Qué dice ahí? Dice algo al revés Mother Dice madre en inglés al revés ¿Qué carajo voy a hacer acá? Adam This is the last question of all Do you know something about this red little box? No Solo sé que es roja y cuadrada Eh Are you alright? O sea no estoy bien estoy viendo cosas Está bien raro este juego O sea no es un juego como un test psicológico pero Me morí Ah Ah ¿Saben qué? Pensándolo bien No quiero el trabajo ya Ah Yo prefiero ir a trabajar a McDonald's o Recoger latas de bebida y venderlas pero no quiero el trabajo ya así que Muchas gracias por la oportunidad caballero invisible Muchas gracias por todo yo me voy al carajo y métase su trabajo por el putito ok Yo me voy acá por esta puerta que obviamente no lleva ningún lado bueno pero ok Yo me voy gracias por la oportunidad gracias por su tiempo caballero Y Y vayas a la mierda ok No puedo salir Me pueden dejar salir por Oh Ah ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Eh Hello ¿Qué dice? No es un trabajo 8 ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Esto es como la matrix ¿Pueden llamar a mi mami por favor? Mami Mami Sálvame Está lleno de locos este lugar Yo solo venía a una entrevista de trabajo y me empezaron a dar drogas o algo así Probablemente el agua que me dieron tenía drogas ¿Se acuerdan que me dieron un agua al principio? Quizás tenía drogas Me drogaron Y probablemente me violaron también Por Dios ¿Qué hago en la cajita? ¿La cajita? ¿The fuck? ¿Cómo carajo volví acá? Presiona 1 para levantarte Ah Ah ¿Por qué tengo que salir al fondo de Windows XP? No quiero salir al fondo de Windows XP Hay una silla ya Vamos para allá Hello ¿Qué carajo es este lugar? Ah Señor Su silla está acá afuera ahora ¿Qué pasó? Hola Oh fuck me Ok Esto se está poniendo cada vez más raro pero como que quiero saber qué carajo pasa al final Así que Dice ¿Dónde? ¿Dónde está tu cabeza? Ah Arriba de mi cuello generalmente ¿Por qué? ¿Qué hago acá? ¿Qué? ¿Qué? uh um um un ¡Oooh! Todo tiene fucking sens... Adam quería trabajo, así que se buscó una. Se encontró una. Y hoy fue su entrevista. Estaba curioso sobre ello. Pero era aún más curioso sobre esa pequeña caja roja en el fin de la distancia. ¿Qué va a haber adentro de una cabeza? No, 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 no! ¿Por qué la música feliz? Ok chicos, eso fue la entrevista Estuvo muy buena la historia por si no entendieron Básicamente Adam era un asesino que había matado a 8 personas Incluyendo a su madre Y este básicamente no era una entrevista de trabajo Era básicamente un interrogatorio Para hacerle sacar la verdad a Adam Porque Adam de alguna u otra forma Se mentía a sí mismo porque estaba un poco loco Se mentía a sí mismo Para hacerse creer a sí mismo que no había matado a esas personas What the fuck? Ok Me gustó la historia, estuvo bastante inesperada O sea, como que era un asesino Y estaban a través de esta entrevista A través de esta entrevista estaban tratando de sacarle la verdad O sea, de que confesara que había asesinado a estas personas Y básicamente esta persona, Adam O sea, interpretado por mí Mataba a sus víctimas y ponía sus cabezas En pequeñas cajas rojas Por eso estaban tratando de decirle como ¿Cómo matarías a tus víctimas? Eh, si tuvieras que matar a tu madre ¿Cómo lo harías? O... ¿Qué es esta cajita roja? Como ese tipo de cosas Estuvo bastante interesante el juego A pesar de que no era un juego prácticamente O sea, era como un juego un poco raro Pero era algo psicológico Y me gustó bastante Y me sorprendió el final No esperaba que el final fuera eso La verdad, pensé que era solo un mal juego Un poco bizarro o algo así Pero estuvo bastante bueno Eh... No sé, espero que la historia también les haya gustado Chicos Y nada, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Suscribanse a ese video todos los días Los quiero mucho Bye bye Creo, creo, creo Creo que hice lo correcto Por favor reiniciate Van a hacer las 6 a.m. Por favor Oh, fuck me No sé